Nicolás Maduro aprobó un decreto para limitar las funciones de la Asamblea Nacional de mayoría opositora. El régimen chavista decretó la restricción y el diferimiento de las competencias constitucionales del Parlamento para aprobar mociones de censura y remover a miembros de su gabinete, alegando que esto agravaría la crisis económica del país. La decisión fue sustentada con el decreto de emergencia económica y tendría validez hasta que terminen los efectos de la misma. Maduro considera que la Asamblea Nacional está en desacato frente al Tribunal Supremo de Justicia y actúa para generar un clima de confrontación.